Durante el debate de la Comisión Occidental del Metro de Bogotá, fue expuesto el protocolo que se debe seguir para hacer las modificaciones al proyecto y poderlo hacer subterráneo. Nosotros acordamos en la reunión con el presidente de la República, la alcaldesa, el consorcio chino y el gerente del Metro, que íbamos a conformar dos grupos de trabajo, no para trabajar indefinidamente, para examinar los conceptos que tenemos nosotros que viabilizan hacerle una modificación al contrato. El ministro Reyes reveló las cifras que se han girado en los últimos gobiernos para cofinanciar el proyecto. También aclaró que el Metro no está parado y que avanza con un personal de 4.500 trabajadores en la construcción de la primera línea. Hemos girado y vamos a girar en este gobierno cerca de 2.3 billones de pesos. A la fecha se han girado tal vez 680 mil millones y así lo afirmó el gerente del Metro. Como quien dice, la construcción del Metro avanza, pero no estaría en el Plan Nacional de Desarrollo por dos importantes razones. La primera, porque esos dos proyectos de línea 1 y línea 2 ya tienen recursos garantizados, tienen COMPES, tienen CONFIS y ya se han venido cumpliendo los compromisos. El gobierno del cambio tiene proyectos estratégicos suyos. Nosotros en el Plan de Desarrollo no priorizamos los proyectos del gobierno Duque. Pese a las declaraciones del ministro Reyes, senadores integrantes de la Comisión Occidental del Metro de Bogotá dejaron claras sus preocupaciones. El ministro de Transporte hoy señaló con mucha preocupación que estaban dispuestos a financiar medio metro y nosotros queremos un metro completo. Bogotá no puede seguir esperando esta obra que ya está diseñada, que ya está contratada y que está en ejecución. Esta sería la primera vez que el Plan Nacional de Desarrollo no incluye el Metro de Bogotá como proyecto estratégico. en el plan Nacional de Desarrollo no incluye el Plan Nacional de Desarrollo en el régimen de desarrollo.